...estado viendo todo lo que era... ...y a Dayalab vimos como... ...podemos aumentar la velocidad de transición... ...y si hay algo que nos tiene que quedar claro... ...amanzamos... ...amancamos la clase... ...decimos... ...cosas que tienen que quedar claras... ...acuérdense que hay algo imparcial... ...que no se les escape la tortuga... ...la heurística que estamos desarrollando en clase... ...vamos a tener un seminario... ...pero hay cosas que se tienen que ir aclarando... ...como dijimos... ...la velocidad de transmisión de datos... ...está relacionada íntimamente con la capacidad de transmisión del canal... ...la velocidad de transmisión tiene que ser menor y igual que la capacidad del canal... ...y la capacidad del canal está íntimamente relacionada con dos parámetros... ...ancho de banda... ...y la velocidad de transmisión de datos... ...que se empobrezca... ...nosotros tenemos una menor capacidad... ...de canal... ...por lo tanto mayor... ...de los teléfonos... ...quien es cierto... ...y la velocidad... ...dayalab... ...es una tecnología que nos permite... ...acceder a internet dentro de una ancho de banda... ...que corresponde al canal telefónico... ...en un rango de 4 kiloguera... ...el relacionado efectivo... ...y transmisión de datos... ...con ese ancho de banda... ...de un canal telefónico de 4 kiloguera... ...de cuánto era... ...2.4 kiloguera... ...2b... ...por lo tanto... ...que nosotros... ...utilizamos el primer nulo... ...ya corresponde a esos 2.4 kiloguera... ...¿si? ...esto es fundamental... ...para que no se pongan los cálculos... ...esas partes del micrófono... ...es que nos reconozcan... ...mayendo a ese punto... ...es que nos podrían... ...air tarde... ...es que nos pueden pasar en el lado... ...dicho esto... ...vimos como... ...evidentemente... ...pudimos... ...salir... ...de ese atolladero... ...de decir... ...tengo nada más... ...que 2.400 Hz... ...por lo tanto... ...esto me indicaría... ...mi negocios de transmisión... ...se utilizó... ...en las cuales yo transporto... ...1 bit por cada ciclo de la señal... ...por cada elemento... de señalización todo esto que estoy hablando son los conceptos que tienen que dar claro que van a ir en las preguntas teóricas cuando hablamos de velocidad de señalización el que no lo entiende tiene que ver mi post anterior como dice mi youtuber rápidamente porque en estos términos son las respuestas que ustedes deben dar entonces dijimos logramos justamente aumentar la velocidad de transmisión gracias a la numeración muy libre y esto, en este caso ¿por qué no usamos la fórmula de ya no? porque partimos de esta tabla para simplificar las mismas cálculas es decir, siempre le vamos a dar este tramo de la tabla como es que no podemos decirle bueno, este medio físico de transmisión nos da una relación de 40 dB por lo tanto tenemos una modulación de 1024 QAM o directamente les utilizamos la modulación de 1024 QAM perfecto ya vimos todo esto vimos los estados de módem esto lo vimos, ¿verdad? no no perfecto entonces ¿de qué sí hablamos? de que los módemes deben estar estandarizados en ambos extremos del enlace ponense que ya dijimos es una comunicación de circuitos por lo tanto la red lo único que nos presta es un enlace punto a punto una vez que se establece esto es un par de cables la única salvedad que nos incorpora una portadora es la que nosotros vamos a modular lejos de dentro de la unible pero cuando se establece el enlace levantando los dos cubos se establece una portadora que nos entremos y somos nosotros los que tenemos que entrar a modular una encabecida la portadora es toda la tarea que hace el prestador del servicio porque esto es un servicio de acceso a internet es un servicio de transmisión un servicio de comunicación de una señal analogía pensada para los que fuentes nosotros parasitamos dos dispositivos llamados módem dicho esto como pudimos ver que la velocidad de transmisión está directamente relacionada o con la capacidad del canal o con la relación señal ruido o ambas entonces decimos estos módem obviamente que tendrá que determinar que ancho de banda va a utilizar que tipo de modulación va a utilizar si va a utilizar ecualización y ya sabemos para que sirve la ecualización de una señal porque ya vimos furia es decir nosotros podemos mantener la tensión que es el volumen cuando ustedes escuchan música ponen el volumen 2 listo suficiente para que los vecinos no se queden ¿verdad? quiere decir que el nivel de amplitud de la señal se ha fijado en un cierto nivel de tensión multiplicado por la corriente nos da la potencia ahora después tenemos el ecualizador ustedes ecualizan fíjense que tienen valores positivos en TV y negativos en TV ¿vieron los ecualizadores? en el bulnar tiene el ecualizador entonces ¿qué hacemos? fíjense que el eje horizontal está en función de la frecuencia de frecuencia desde los hertz hasta los kilohhertz eso significa que cada componente el sonido está compuesto de muchas armónicas entonces ustedes lo que hacen es atenuar o exaltar las componentes de frecuencia que a ustedes les parece de acuerdo a la sensibilidad que poseen en su oído es totalmente distinta para uno y para otro porque nosotros trabajamos en un filtro y cuando ustedes usan mucho tiempo los auditulares cuando tengan bien no sé si van a escuchar a la luz es un grave problema pero todos son auditulares de youtube preferible los de oreja pero también son daninos ambos son daninos porque deterioran la sensibilidad ahora ya saben los que hacen sensibilidad imagínense que tenemos un transductor que recibe ondas mecánicas y convierte notas eléctricas que llegan hasta el cerebro ese transductor que es todo el sistema del oído humano ¿cuáles crees que son los valores de tensión que llegan al cerebro? ¿en qué orden? un pico que se expresa en el dBm menos 100 dBm ya está menor el pico ahora si a nuestro oído lo dañamos la sensibilidad que tenía inicialmente va a diminuir entonces después cuando no tenga los valores ¿qué dijiste? bien si el actualizador que dijimos que está el eje de las el eje horizontal está en el dBm no vean algún no 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 si vean los actualizadores no si mi pregunta es si el dBm es una relación de potencia que respecto a que ¿qué es el dBm? de comparación de comparación entre veces entre dos magnitudes por eso no siempre lo que vos dijiste por eso digo es una relación entre dos magnitudes una relación logarítmica entre dos magnitudes después siempre les di el ejemplo del amor y todo esto que les decía de ahí para que concienticen de que no siempre es potencia entrada respecto a potencia y salida ¿qué es el problema de los magnitudes dicho esto sí ¿cuáles son las magnitudes eventuales para graficar la señal bien estás comparando la señal en el rango de frecuencias que vos estás atenuando y exaltando en el numerador ¿qué color? el valor final el valor final o sea el valor de salida en el denominador el valor inicial ¿de qué? de la potencia que tiene esa señal a esa frecuencia entonces vos cuando exaltás lo que estás haciendo es amplificar esa frecuencia o atenuar esa frecuencia respecto de lo que tenías de entrada pero de ningún modo eso implica que vos vas a aumentar tu potencia y lo que estás haciendo es cómo va a ser la distribución de esa componente respecto a la totalidad del magnitud que está permitiendo bien entonces eso en un modem ¿para qué nos puede llegar a servir? bueno porque si el espectro de frecuencia donde está trabajando se acuerdan que el espectro de frecuencia el ancho de banda es de 2,4 kilómetros el espectro en qué valor está ¿esos son cosas que tienen que ir? no, no el 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 espectro del trabajo no, ese es el efectivo entre quienes por eso ya sé por qué voy lento con ustedes porque están adivinando lo que tienen que hacer la diapositiva del powerpoint que lo tienen ya tienen ya tienen su teléfono igual la diapositiva anterior y ahí o no esto es lo que ustedes tienen que hacer voy a ir hacia atrás y ahí eso lo dije no bien voy a avanzar rápido eso que quiere decir estas características la ecualización por ejemplo fíjense si de los 4 kilogernos hemos desplazado respecto a las bajas frecuencias ¿dónde comienza nuestro espectro para la edad? ¿tomó? ¿se siente que es siempre con la crecida? se siente claro entonces fuerte y claro bien entonces uno dice ah sal y el extremo superior fuerte y claro 3.000 ya se ve la clave 3.000 Hz bien lo dijo así de fuerte y constante potente debe ser cierto ¿o no? por eso nos hacen creer muchas cosas que no son por ejemplo que este es un país de mentiras como venimos demostrando con todo lo que venimos estudiando yo siempre hago referencia al entorno real o no cuando vimos radioenlaces cuando vimos satélites bien entonces dicho esto quiere decir que en ambos extremos teníamos que colocar modentes en compatibles entonces dijimos la compatibilidad la vamos a definir a partir de las recomendaciones B corta entonces aquí aparece B21 ¿qué significa? que trabaja 300 vauti ¿con qué? con FSK claro si pongo un B21 más vale que pongo un B21 allá porque si no no van a poder dialogar y el factor de servicio lo que hace es crear un canal de comunicación donde no provee ningún tipo más de servicio que una portadora los modentes podrían ser de auto-baudeo a partir del B32 pueden trabajar a distintas velocidades entonces esas las setean como ya habíamos visto con la secuencia de Fallback que dije en el libro de comunicaciones digitales en el capítulo de modentes aquí de fotocopias porque ahí está inclusive el diagrama de flujo de la secuencia de establecimiento de las razas de esto que nosotros nos consideramos entonces ¿dónde configuramos el modem para que dialogue es decir lo podemos forzar a que trabaje en half-duples en simple en full-duples todo de acuerdo a la capacidad de canal en función de su relación de señal ruido si su relación de señal ruido es muy mala me conviene setearlo en un formato half-duple primero transmite y después te sigue por lo menos voy a lograr transparencia todo eso se agrupa en los primeros registros S que yo voy a ir configurando entre otras cosas por ejemplo cuando yo levanto el tubo debo escuchar la portadora entre la central de comunicación y los usuarios entonces esa detección de portadora yo puedo setear cuánto tiempo en milisegundos el modem debe esperar hasta escuchar esa portadora dedicada luego también puedo setear la velocidad de dedicado como ustedes dicen bueno es tan importante claro porque nosotros para buscar un número por más rápido que seamos marcamos en milisegundos para marcar el número pero el modem si lo puede hacer en milisegundos puede marcar todo el número ahora eso significa que la relación señal ruido del canal de comunicación tiene que ser aceptable para atravesar esa velocidad por lo tanto hasta eso puedo setear esos son los registros S ahora cuando hablamos de acceso a internet vía dial-up significa que desde un usuario me voy a conectar con la locación física de otro usuario donde allí debo tener conectado un servidor de acceso al backbone IP que me permita acceder al backbone IP de lo contrario yo no puedo acceder a internet porque dial-up me permite transmitir datos entre dos locaciones fijas y la otra locación física tiene que haber un servidor de acceso al backbone IP para que yo pueda ingresar a internet servidores gratuitos como Utopia etc los estados de trabajo de modem el modem tiene cuatro estados de trabajo primero un estado que sería estado de reposo eso significa que todo dispositivo programable de esto ya habíamos hablado vimos las impresoras todo dispositivo programable tiene que primero cargar su configuración por eso cuando ustedes instalan un modem instalan el driver que ustedes llaman driver en el D1 para nosotros son controladores físicos para ustedes son controladores lógicos eso significa que al instalar el driver viene seteado por defecto entonces para configurarlo ustedes entran a los registros S y reconfiguran ese modem para que realice todas estas tareas de control y de transferencia de datos porque hay una primera tarea de control que es establecer el enlace entonces en la clase pasada y luego transferir datos haciendo uso de sus sistemas moduladores y demoduladores entonces para eso no me ingresan en el sector de reposo significa que yo enciendo el dispositivo empiezo a rogar que entre el sector de reposo los minutos que ustedes hacen su ordenador están estos ordenadores portátil están estampados no se va a necesitar la batería entonces ustedes encienden el dispositivo e inmediatamente no pueden localizar ninguna tarea ¿verdad? tienen que esperar que se acabe todo el sistema operativo hasta que por fin les entregue el control del pronto y ahí recién ustedes ejecutan una tarea allí en todo el sector de reposo ahora cuando ejecutan tareas en realidad se están ejecutando tareas por ejemplo Windows es totalmente gráfico de interfaz pero cada vez que ustedes tienen clic en algún icono eso ya lo saben ejecuta determinados comandos que están programados entonces el modem responde a comandos y esos comandos son los nomados comandos AT la A y la T de atención son comandos estos son los comandos con los cuales yo programo al modem para que analice una primera tarea es como su sintaxis entonces yo digo levanta el tubo AT H y luego vienen unos parámetros que configuran cuánto tiempo levanto cuánto tiempo espero etc entonces esa configuración entonces la sintaxis de los comandos se analiza en lo que se mide el estado interactivo de línea perdón el estado un estado virtual que es el estado de comando es un estado en el cual lo que se verifica es qué instrucción me están dando y si está correcta la sintaxis de ser así pasa al estado subsiguiente que será estado de datos y le dicen que atienda o al estado interactivo de línea ¿qué significa esto? al igual que cuando usted está hablando por teléfono y bueno o sea están las notas de comunicaciones si te podés fijar y decir la mía si ahí te digo a nadie se le ocurre cortar el teléfono ¿verdad? porque sabe que después hay que volver a transmitir el enlace porque dicen bueno lo dejo al contado voy, verifico levanto el tubo y contesto ¿verdad? en ese tramo no hay transferencia de datos pero no han cortado el enlace entonces ese estado que se llama el estado interactivo de línea donde el model cuando no tiene nada para transmitir pasa a ese estado interactivo de línea por ejemplo con la circunstancia del cambio con tres signos más entonces eso hace de que el model esté a la espera de un nuevo comando para seguir transmitiendo datos ahora del estado interactivo de línea puedo decidir pasar al estado de reposo y portarle el enlace o del estado interactivo de línea que este gráfico ven acá ustedes pueden pasar al estado de datos transmiten y si se quedan en el estado de datos durante mucho tiempo pero no hay registro de transmisión de señales fíjense que hay tres secuencias que los pasan en forma directa al estado de reposo falta de portadora obvio si se cortó la portadora quiere decir que no hay enlace y yo puedo estar recibiendo señales que corresponden a fluidos por eso es que pasa al estado de reposo cuando no hay portadora y eso lo estoy censando constantemente cuando vimos R032 había una línea en la línea 8 de SD que era el detectador de portadora de datos de señal entrante al DTE que les decía en ese caso era el propósito general pero ahora con la relevancia que si me pueden dar la habilidad externa con esa señal estoy constantemente avisando de que tengo portadora si se corta esa señal corto la recepción de datos o la transmisión de datos y fíjense que hubo un paso directamente al estado de reposo apertura de data terminal ready es decir que se acuerdan las señales de control de R2 de R2 32 data terminal ready y no al DTE al DCE ir a de propósito general pero en este caso si estoy controlando un model ahora si data terminal ready significa si yo la pongo en cero que corte la comunicación entonces yo puedo actuar sobre el model con una apertura de data terminal ready esto significa ponerla en cero o también dicen que en ese espacio largo que significa que yo seteo en los registros S cuantos segundos o minutos voy a esperar sin transmisión de datos antes de cortar en forma automática porque supongas que ustedes están transmitiendo datos y se les trajeron se fueron pasó el estado interactivo en línea y se fueron a dormir y esa comunicación sigue en línea por lo tanto sigue facturando entonces allí se programa cuánto tiempo si ustedes transmitan datos se porta automáticamente la palabra bien eso puede ser lo que hace en la compañía cuando uno se llama 0,800 lo es tanto como que espera después de un tiempo no hay que contestar cortan directamente claro está en la espera y en el mejor de los casos le dicen su requerimiento pasó al número 32 y hay otro que no ni siquiera está y de repente le cortamos otra vez si ustedes marca uno si usted marca dos si usted uno lo va a tener en realidad ahora sabemos que tenemos la tecnología para que nada de eso ocurra que haya trazabilidad transparencia e inmediatez con lo cual la respiración que nos protege tiene que ser mucho más amplio ¿verdad? si ustedes quieren cortar un servicio bueno empiecen con mucha paciencia porque van a estar desplazando de cortar un servicio bien veamos ahora cómo está compuesto el hardware del model vamos a hacer ¿qué era el model? su nombre le damos una clave el modelador el modelador el modelador exacto entonces pensemos de todo lo que venimos aprendiendo en la materia si yo quiero transmitir datos debo entrar en la etapa moduladora ¿qué tipo de modulación? modulación digital ¿por qué? porque mi modulador es digital voy a entrar en un medio analógico por eso mi portador es analógico perfecto quiere decir que debe tener un bloque central que se llamará modulador y cuando recibe información tendrá un bloque central llamado demodulador ¿por qué? es decir la señal analógica y la debe convertir a una señal digital que es lo que nosotros procesamos ¿por qué? entonces no es nada extraño decir bueno en una etapa moduladora en una etapa de modulador y en una etapa de control ¿para qué esa etapa de control? entre otras cosas para establecer el enlace bien dicho esto en un modulador desde el principio de año ¿qué les enseñé? que para transmitir datos ya sea dentro de un ordenador dentro de su teléfono inteligente que es pequeño pero tiene un hardware y tiene líneas de comunicación interna necesitan sincronismo porque sincronismo no puede hacer nada perfecto o sea que a nuestro modulador tiene que estar ingresando el sincronismo nuestros datos la portadora y por ende tiene que estar ingresando la moduladora la portadora y mi sincronismo y a partir de allí obtener la señal modulada en el otro extremo tengo el desmodulador ¿qué debo obtener del desmodulador? y los datos ¿para qué el sincronismo? para poder hacer la lectura de los víctores que estoy recibiendo el sincronismo no sé con qué sincronismo salieron ¿para qué quieren la portadora? Jorge, claro ¿para qué quieren la portadora? ¿para qué quieren la portadora? para poder la portadora de los víctores ¿cómo? ajá ¿y para qué? ¿cómo? ¿para qué la portadora de víctores? ¿quién? ¿sí me acabo de hacer eso? ¿para poder salir del canal analógico? ¿está paralizando donde se corte la conexión? si yo no tengo la portadora se cortó la conexión en algún tramo entonces le aviso a cualquiera de los dos árboles estoy avisando se cortó la portadora y listo ¿qué ocurre? no recibo la porque el modulador va a ser presionado señales y los va a convertir en 0 en 1 bien entonces para eso necesito entonces ahora vamos a pero eso no hace falta memorizar nada solamente razonar entonces tenemos nuestro bloque modulador nuestro bloque de control data termina red y data c3d será justamente para ingresar en el estado de reposo data termina red y nulo lo hará ingresar al modulo en el estado de reposo ¿para qué? para poder darle instrucciones pero y contesta si estoy dentro de reposo el link a partir de allí yo puedo hacer una petición de envío de datos recostrucción aquí toma sentido R32 un modelo externo ¿de acuerdo? sí ¿para qué me sirve recostrucción? la petición de envío de datos es para que se ejecute toda la secuencia del establecimiento de la conexión petición de envío de datos ah, listo pongo los datos por todos mis módulos no, tengo que establecer el enlace entonces hago una petición de envío de datos y el modelo empieza a partir de lo que yo he programado y he descargado el driver con lo que he seteado como parámetros empieza levanta el culo todos los ruidos que escuchan ustedes y luego cuando tiene el enlace ya disponible le avisa por cliente tu centro listo a partir de allí por la línea 2 que hago coloco los datos se acuerda la línea 2 iba del DTE al DCE y transmitía datos aquí se acuerda cuando vimos la señal de sincronismo le dije cuando veamos módulos vamos a ver quién es quién bueno la señal 24 de la ración de 32 es la que nos permite ingresar el sincronismo ¿de dónde obtengo el sincronismo? fue con lo que fueron generados estos datos entra el modulador ¿qué más necesito? una portadora ¿qué? y esto que es el seteo de velocidad la línea 23 es la que setea la velocidad ¿por qué? si yo cambio de frecuencia de portadora cambio de velocidad de transmisión porque debe ser un módulo de autobalveo ¿te acuerdan? dijimos tan seteadas cuáles son las frecuencias por eso tienen que ser compatibles o retrocompatibles los módulos de lo contrario imposible que dé al otro entonces a partir de aquí yo tengo mi señal lista acá esta puerta lógica la del libro en la expetición del mío y este retardo que dice acá ese retardo es establecido en enlace si ya sé que significa establecer en enlace mi modulador está trabajando en forma óptica óptima si todos los parámetros seteados en los registros están operativos si listo entonces comencemos la transmisión de datos eso es lo que significa que dice ahí como de acá bien entonces ahora esto ingresa en un transformador de línea retorno ¿de acuerdo? y por acá se induce la corriente a la línea de transmisión ¿dónde va a llegar a la línea de transmisión? al receptor al model en esta etapa desmoduladora lógicamente ¿verdad? ¿dónde va a ingresar un switch a un conductador que va a conductar o a los teléfonos del domicilio o al model ya vamos a ver cómo se debe conectar para que cuando levanten un tubo no le corten la señal del model porque justamente fue el conductado de la línea telefónica la conducta al model y este dispositivo no tiene acceso luego detector de portadora perdón de llamada entrante es una señal analógica obviamente que ese detector será un conversor analógico digital ¿por qué línea entra la famosa 22 ¿se acuerdan? iba desde ese era desde un indicador de ring ah ¿y eso? esto tiene algo muy importante lo que quiero mencionar cuando digo las fortalezas de la área es que en forma remota yo puedo encender a un ordenador con una llamada entrante inclusive con ordenadores más viejos ¿por qué? en el setup ¿vieron que cómo encienden su ordenador? con un curso que cuando ustedes usan el pulsador de arranque y fíjense que entre las opciones dice RI eso quiere decir que si tiene una llamada entrante ustedes dicen bueno porque si tiene un módem el módem está conectado con el teléfono y si recibe una señal entrante le llama por teléfono y enciende el ordenador cosa que ni siquiera podemos hacer con un cambio de la cosa para ahora porque cuando se clava una cámara en fecha ahí queda el 104 entonces hay que hacer otro dispositivo que la encienda y apague pero también está configurado pero o sea se cayó el enlace el router no está echado pero en cambio en esto que lo pueden encender directamente siempre y cuando tenga la línea y siempre y cuando vuelva a tener 520 es una fortaleza bien entonces llamada entrante el transformador de línea ahora obtenemos el retorno por la línea 7 que a corriente eléctrica ingrese al demodular yo tendré desde el demodular de nuevo sincronismo portadora y rodar ¿cómo hace para encender el ejercicio? es decir permite el mismo señal que se puede hacer la llamada que se permite la energía para tener o acá se convierte en un lógico lo cual implicará supongamos 20 volt en la placa adaptadora de comunicación que puede poder hacer el 32 de tu ordenador tu máquina con tu ordenador de territorio está configurado está conectado a los 20 está configurado ¿cómo va a aplicar? en el setup power setup fíjense configuración dice por un pulso que es cuando vos contás el cruzador y se enciende obviamente que si no está en el setup ya restiona y dice otra opción RI ese RI es que recibe la llamada entrada que dice que todo esté en stand-by el modem esté en stand-by esperando que le ingrese por la línea 22 una RI y eso activa al power setup vos lo configuraste a hacer ok ya como yo aprieto el botón estoy cerrando un circuito que me lleva lo que está enviando un cruz ok porque por ejemplo la vez se puede tener la vez muchas veces con el circuito de papelizador haciendo contactos sobre los ópticos que son pines que sobre los cuales si hace contactos es metálico se encende el ordenador también que eso lo mismo que el pulsador si como eso no físicamente porque si a uno llamada es que le pones en el Z no lo configurás lógicamente eso que significa que cuando vos ponías el tornillador hacia un puente hacia un switch digamos ahora lo vas a hacer en el 70 porque va a estar esperando el indicador que nada de plantas ahora no va a haber nada que se encienda sino una llamada de planta por eso va a tener que realizar una llamada de planta para que se encienda para que se configura bueno entonces ¿qué obtenemos acá? la portadora que es analógica esto que dice detectora ¿qué será? esta señal que es analógica o es digital SD que pregunta analógica 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 perdón analógica es conversión de las notas del primer parcial así es que RS232 recibe señales analógicas o sea que es una interfaz analógica o sea que es una interfaz eso lo manda a muerte si no se encienda para que se encienda les dije el integrador la materia es integradora si para algo vimos RS232 es para justamente un interfaz control para 6 de datos digital no analógica trama sincrona 0 y 1 no eran diseñales analógicas sino se dan cuenta ¿no? Rolga si esto es digital y esto es analógico ¿qué es esto? un conversor digital analógico o analógico digital para eso hubiera un PCM los mismos que tienen acá por eso cuando se habla de detectores son conversores analógicos digital o digital analógico depende de lo que quiera obtener ¿si? bien entonces esta es la carita la puerta de entrada como si fuera un switch acá cuando está en uno amerita porque lo que estoy recibiendo son datos en la línea 13 ¿si? ahora para leer estos datos necesito sincronismo por la línea 17 la excepción de sincronismo por la línea 17 envío de sincronismo por la 24 excepción por la 17 ahora esa señal fue convertida en luz en radioenlace en onda electromagnética de nuevo en corriente eléctrica fue modular la desmodulada imagínense los planos no son perfectamente verticales yo necesito planos perfectamente verticales ¿cómo logro que esos planos todos deformados eso se llama conformación de planos sean perfectamente verticales entre comillas perfectamente verticales ¿cómo logro? ¿cómo logran eso? ¿qué herramienta? ¿qué herramienta? ¿cuál es la primera clase de la herramienta? yo les dije a ustedes les interesa que la cabeza sea torre y torre y torre entonces no se les utilizo ni me interesa cómo las fabricaron en la parte por eso me la miren yo tengo los planos a ver ¿qué es lo que es? llegó esto ¿cómo hago para volver a tener eco? muy bien muy bien subarmónica subarmónica es para volver puso la torre ¿qué es lo que es? ¿viste? entonces necesito que alguien me provea las armónicas y obviamente va a ser el oscilador el mismo que provee el aportado en la etapa transmisora proveerá las armónicas en la etapa receptora ¿viste? vuelvo a conformar los francos tengo francos perfectamente verticales puedo leer los datos que estoy recibiendo por la línea 13 lo contrario no puedo leer ahora es sumamente complejo el cálculo todo eso es un bien por grande esto es un enlace transmisión recepción y obviamente hay transmitos hay transmitos simplex half duplex o full duplex simplex hay que tener los mismos componentes que el motor receptor para que sea full duplex muy bien voy a parar lo ventilador porque el nivel de ruido es grande o ustedes hablan más fuerte que no te escucho desde hace mucho alguno me oí si yo tengo un acelerador usted dijo que tiene todavía de armónica de la transporte y de la portadora de la transporte transmisor yo físicamente en el modelo tengo dos generadores de oxidación o uno solo que depende si el ambiente recibe exacto muy bien muy bien es una buena pregunta los niños tratamos de ahorrar para que vamos a morir porque vamos a morir y depende de que lo programamos para que perfecto muy bien la pregunta del millón entonces era simplex o full duplex que esta transmisión que se está realizando porque ¿Qué es eso? Si Tengo que tener los dos En un lado Para que sea Exacto Por eso no quería que lo diga Bien Por allá había salido simple ¿Se acuerdan? No No está faltando las literias Entonces No No Claro La que está en el PDF En el PDF O la que está en el libro También creo que le puse los dos en el libro Entonces yo para poder transmitir Esta podría ser una pregunta de examen En este gráfico la transmisión aquí es Al ¿Qué pasión? Que pasión No, es integradora Por eso le digo Libro abierto Si bueno ¿Dónde lo van a buscar? Fotografía, imagen, busca acá Esto no es la que se desarrolló Por eso es el libro De los modelos No existía nada de eso Bien Entonces si yo Evidentemente Model tiene que tener Etapa transmisora Etapa receptora Y etapa transmisora Y receptora Que es lo que está faltando acá Para que puedan dialogar los modelos ante sí Entonces cada etapa dialoga En un instante de la conversación Ahora Si es full duplex Están trabajando las dos en forma simultánea Para que trabajen en full duplex ¿Cuál es el parámetro que tiene que ser bastante bueno? El ancho de banda es lo mínimo necesario Para poder establecer una transmisión bidireccional O sea que es un prejunto de partida ¿Cuál es el otro parámetro? La relación de señal Rubio Por eso le dije al principio Son dos variables Y esta Si ya hemos calculado para que sea Pero hay un modelo que no Que eran bidireccional Sí, claro ¿Para qué? Bueno, si no simplemente Tiene una dedicación Que está tomando lectura meteorológica Y se hace transmitir ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Todo depende ¿Sí? Perfecto ¿Cómo era? Como un fotógrafo Totalmente analógico el acoplamiento El modelo de esa caja cuadrada blanca Porque el teléfono Se conectaba En forma acústica Luego Model inverno ¿Eh? Model externos A través de RC232 Se conectaban Se conectaban Es lo que veíamos Con su puente de limitación Y aquí está A la línea Y al teléfono ¿Qué significa? Que la línea externa Debía ingresar acá En el momento de orden de J11 Y salir De aquí Hacia la línea telefónica interna Entonces allí El switch conductaba Y si usted levantaba El teléfono no tenía tono Sin tono ¿Eh? En cambio Ya ocurría habitualmente Que lo conectaban En cualquier roseta interna Esta cajita Para conexión telefónica Dentro De El domicilio Y esa estaba en paralelo Con las otras tomas Entonces ya no conductaba Entonces levantaban Como era un circuito Que estaba en paralelo Al levantar el tubo Ese teléfono Va así a variar La impedancia De la línea ¿Se acuerdan? Que esto varía De acuerdo a cuando Se van conectando ¿Y qué pasa con la relación De señal ruido? Disminuye Y yo puedo setear Que sea muy sensible El modem A la disminución De la relación señal ruido De manera tal Que se corte Y esto me puede servir Para que yo Verifique Si me están pinchando La línea ¿Ok? Estos fueron los últimos modems B92 Ya con los conectores B9 Mucho más micro de este La línea electrónica Y tenía la posibilidad De tener unos leds Uno de esos leds Se encendía Indicando que tenía Una llamada entrante Podría cortar la transmisión Y contestar la llamada Y si ustedes dicen Bueno, profesor Ya no se usa más Tan implicado Fíjense ¿Por qué us robots Están fabricando Modems Que se conectan A través de usb? Nadie fabricaría pantalones De ser piernas Porque no se duele a nadie Ni menos leves Entonces decimos Bueno ¿Cuál es la ventaja Entonces de seguir utilizando Estos modelos? Que el enlace Toda la transmisión De datos Se da en el nivel 1 En el nivel físico Modelo OSI Modelo OSI No tocamos el segundo nivel Ni el tercero Ni el cuarto Mientras que las próximas Tecnologías Que vamos a ver Ya usan más niveles Del modelo OSI Y por lo tanto La captura de la información Es mucho más simple Y está a nivel lógico Seguridad 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 Entre los ventiladores ¿Ustedes? A nivel de la conexión Involucionaria Yo voy a estar ¿No? No soy bueno Bien ¿Estamos en clase? Este grupo Está muy bien Después cuando El grupo Me podría explicar No porque Estuvieron charlando Me lo explicaba Bien Acá dijimos Algunas cosas interesantes Respecto a la seguridad Que pueden venir En preguntas Parciales Eh Finales Que no llegue a la Promoción Bien Vamos a ver Ahora vamos a pasar Ventajas ¿Cuál va a ser la ventaja Comparativa De X DSLX ¿Cuál va a ser la ventaja comparativa Sería otra fortaleza? Sería otra fortaleza El estar siempre conectados Vamos a ir rápido acá Si no se van a echar atrás Bien Fíjense Las pendientes De esas rectas Varían abruptamente Los pendientes De esas rectas Porque es una pregunta El teórico Y esa imagen Pregunta tan curiosa A libro abierto Van a estar Seis meses Para encontrarlo En cambio Vienen estudiando ¿Por qué La tecnología DSL Que tiene más pendiente Que la tecnología ¿Por qué? Porque tiene un ancho de banda mayor Digamos ¿Qué indica el gráfico? Las pendientes Están indicando Una velocidad de transmisión Una mayor velocidad de transmisión Eso es lo que indica Ahora mismo Fíjense Que la pregunta sería ¿Qué indica ese gráfico? Y la respuesta Que vos dices Porque creo que hay un problema Cuando van a contestar Las preguntas teóricas ¿Se dieron cuenta? Y pasan de largo ¿Por qué? Pregunta una cosa Y contestan otra ¿Si yo? Digo ¿Qué representa ese gráfico? Esa curva ¿Cuál tiene más velocidad? ¿Cuál tiene más velocidad? El de X ¿Por qué? El de X ¿Por qué? Conocerían análisis Y matemáticos Dicen que no tendría Pero como con eso No tiene una recta La pendiente es una recta Que se representa En el eje horizontal Y el eje vertical Puede dar esa respuesta Y ahora la pregunta ¿Por qué hay tanta variación Dependiente en el 14? El ancho de banda El ancho de banda Porque el ancho de banda Y Y quiero que permaneci Porque ¿Qué otra razón sería La válida Para que Que obtenga más velocidad? La relación se da ruido La relación se da ruido ¿Qué estamos utilizando? ¿Qué los niveles? Los niveles de modulación Son como consecuencia La columna de decibeles Es el origen Para que yo opte Por esos niveles De modulación Que me dan como resultado La primera columna Que es la cantidad de víctimas Que yo puedo mirar Por cada símbolo del diseño Entonces La pregunta acá Fíjense Con un solo cuadro Podemos hacer una punta que ronda Y yo lo que Logro evaluar Es si ustedes entienden Están respondiendo Para merecerla Y segundo Si tienen Conocimiento teórico Sobre el tema Que estoy evaluando Entonces Si yo dije Solamente Porque dijimos Solamente La responsable De la relación que está pendiente Está en función Del ancho de banda ¿Por qué? Porque en esta tecnología Nosotros vamos a hacer uso De la misma Utilización ¿Por qué? De la misma Es decir Que el mismo cable Como el que tenemos Ahí tenemos un montón de cables De ahí Hay una cierta relación Señal-ruido Entre los cables Porque Entre otras cosas Ahí tienen un acoplador De Este Cable coaxial Que trabaja En el orden De los megahertz Lo cual implica Que está irradiando señales En el orden de los megahertz Si por ahí pasa Un par de cables telefónicos Como está pasando por arriba La vela del cable telefónico El superior Y más finito Es un cable telefónico Ese cable telefónico Que va hacia ese colegio Está sometido A todo el ruido Que genera esa Es más Lo pueden ver Cuando ya han descargado Las aplicaciones Para detectar El campo electromagnético Para la tradición Y pueden acercarse Y van a empezar a ver Che Por todos lados Van a empezar a entender La realidad Entonces Usamos La misma El mismo tramo De una familia La victoria Esto no está escrito O sea No esperen encontrar En un libro Las respuestas Estas respuestas Porque van a agregarse Un montón de páginas Para que podés inferir Esta respuesta Y si no está en la bibliografía Porque no la leen No la interpretan Y después pretenden Que estén Las preguntas Con sus respuestas Preguntas con sus respuestas Y es lo peor Porque imagínense Imagínense Que yo les doy eso Perfecto Sacaron 10 Váyanse Todo Yo le gané la plata fácil Pero afuera Los esperan situaciones problemáticas Que no son esas preguntas Con sus respuestas Bien Sigamos entonces Quiere decir Que efectivamente Fíjense Las tecnologías XDCLX Arrancan en ADCL Línea digital de abonado Asimétrica La S Es de subscriber Que es abonado ¿Qué significa esto? Inicialmente La web 1.0 Era totalmente asimétrica Quiere decir Que consumíamos datos Más de lo que generábamos Éramos consumidores de datos Por lo tanto Nuestro canal de Ascendente Que denominado downstream Tenían que ser De mayor capacidad Que el ascendente A medida que evoluciona La La tecnología Pero sobre todo A medida que evolucionan Las personas en el curso De la tecnología Que nos convertimos En consumidores digitales Lo cual implica Que hoy inclusive Muchos Generan más contenido Que los datos Entonces Hoy se necesitan Sistemas simétricos Hacia eso Fue migrando La evolución De esta tecnología Y fíjense que arranquen ADSL ADSL2 ADSL2 Plus BDCL BDCL BDCL2 ¿Qué es lo que se pretendía? Que sean simétricos Los canales Finalmente Fíjense que logran ser simétricos En cuanto a la velocidad De transmisión Pero sobre todo Aumentar la velocidad Entonces ¿En qué nos vamos a centrar? ADSL Esto como historia Pero fíjense que Aumentar la velocidad Aumentar la capacidad Viene de la mano Para aumentar El ancho de banda Arrancamos Arrancamos Como ancho de banda De 1, O sea Máxima frecuencia 1,104 kHz O sea 1,1 MHz Y llegamos En BDCL2 Hasta 30 MHz Obvio Que vamos a tener Un mayor Ancho de banda Mayor velocidad De transmisión Pero estamos usando El mismo tramo De última milla Con lo cual La relación señal de ruido De ese cuadrito Que utilizamos Para dar y alar Sigue siendo Lo que utilizamos A no ser De que estemos utilizando FPTH Es decir Y hemos cambiado El medio físico De transmisión De esa última milla Y ahí si nos desentendemos De ese otro cuadro Porque vamos a tener Una mejor Relación de ruido De aquí si vamos A poder llegar Al orden De 2 Gbps Para ese tramo De última milla Ya vamos a ver Después acá Este tramo Que habla del DGLAM Porque nosotros Desde Vamos a ver Un gráfico más Este dispositivo Ya vamos a ver De que se trata Este DGLAM Si ustedes se fijan Acá arranca 3 km Y termina a 300 m Significa Lo vamos acercando Al usuario Como una estrategia Vamos a ver Lo primero que fijamos Son los espectros De frecuencia Nos alejamos De estos 4 Kg Para dial-up Por lo tanto Yo voy a poder Hablar por teléfono Porque lo voy a usar Para la telefonía fija O si quiero Conecto En la edad Pero voy a tener Pero voy a tener El resto del espectro Para la tecnología ADC Asimétrica Fíjense que los espectros Son asimétricos Más angosto del ascendente Y estamos teniendo Más angosto Cuáles son Los extremos De esas bandas Son los que están ahí Se los tienen que apretar En memoria En distintas biografías Existen distintos valores Pero esta es la que utilizamos En Argentina Porque cada prestador Del servicio Fija su propio extremo De acuerdo a su tecnología En Argentina Se utilizan Entre 26 Y 160 En un rango De kilohertz Para el canal ascendente Y fíjense que De 200 A 1.104 Kilohertz Para el canal descendente Hasta ahí vamos Bien VDSL Que utiliza 12 MHz Ya vamos a ver Cómo se divide internamente Y VDSL2 Pasa hasta 30 MHz Ya vamos a ver Cómo se subdivide Ahora Ahí en el medio Está la tecnología VDSL1 Que ocurre lo mismo Que cuando decíamos USB 3.0 O USB 3.1 ¿Se acuerdan? Como para que no quede tan lejano Le pusieron VDSL1 A las VDSL Cuando aparece VDSL2 Y eso se presta conclusión Muchas veces Pero solamente Entonces Analicemos El ruido Nosotros tenemos Que la central telefónica Esta Era este switch Que tenemos acá Que es el conductador Que es el circuito Pero para el caso De las altas frecuencias Que nosotros vamos a utilizar Se van a conectar Múltiple El circuito llamado VDSL1 Es un multiplexor De acceso A la línea de la distancia De abonados Ya vamos a ver cómo funciona Entonces Este rango de frecuencias Es administrado por el ISLAM Y este rango de frecuencias Por la central de computación telefónica Y este rango de frecuencias Llamado Y cómo hago para que este rango de frecuencias Vaya a parar A este ISLAM Si todo Este rango de frecuencias Está siendo transportado Por la última misma Sí Muy bien Entonces Para Obtener Tanto al entrar a la salida Para obtener La señal telefónica En el teléfono Qué tipo de filtro aplico Para Pasabajo Muy bien Y para Paso medio Para Para DCL Bueno Uno indignaría para un pasabandas Pero es un pasart Pero también podría ser un pasabandas Es un pasabandas Puede ser un pasabandas O un pasabandas Bien ¿De? Entonces ahora entendemos Cómo funciona esto Ahora Lo que es la última milla Se usa en este tipo de filtros que ven acá, y alguno tiene un arma de acero para que soporte el peso cuando hay pájaros asentados, o nieve, y luego tenemos circuitos internos domiciliarios, que son con este tipo de cables telefónicos que no están tornados ni están colectivos, y que también producen ruido. Ahora, fíjense que entre la central y el gabinete de distribución, entre la central y este gabinete de distribución que ustedes ven en la red de sus barrios, lo que tenemos es que están conectados con un cable multipar, como es el que tenemos acá, porque tienen que ir un par para cada domicilio, en realidad van cuatro pares para cada domicilio, porque yo podría apretar calidad superior, haciendo uso de dos pares y dos pares. Ahora, si yo tengo muchos cables con circuitos próximos a 3C, ocurre lo mismo que les ocurre a ustedes con el cable de estructurado, se acuerda que vimos todo lo que es la paradiafonía. Entonces, ¿cuál es otra mejora que se introdujo? Fidro óptica en el gabinete, por eso se llama FTTC cuando llega hasta este gabinete de distribución. Esta es la misma prioridad tecnológica. Entonces, lo que en el nivel más bajo, en el nivel 1, es relación señal-dúbido, genera en niveles superiores de OSI, lo que ustedes denominan error en la transmisión. ¿Por qué? En el nivel más bajo, yo digo, 5 gol es, por decir algo, es el 1, y 0 gol es el 0. Pero cualquier número que no sea 5 gol, yo lo puedo tomar con el 0 lógico. Entonces, lo que era un 1, pasa a ser un 0. El único que logra eso es el resultado de 32, porque tenía en ese rango, yo cojarlo a detectar ese error. De lo contrario, cualquier variación de la relación señal-dúbido, en los niveles superiores se convierte en un error de transmisión, pero tendrán que detectar y corregir, porque sigue siendo un elemento del código. Entonces, la tasa de error admisible para este tipo de redes es de 10 a la menos 7, significa un error en 10 millones de bit transmitido. Esa es una tasa aceptable. Por lo cual, si llega un error, tiene que disponer del sistema de detección de errores, pido retransmisión o corregión automática, como hago con un tipo de compagni, ¿se acuerdan? O detectar y corregir en forma automática, solo que genero más redundancia. ¿Se acuerdan cuando vimos los bloques de transmisión redundante que permitían detectar errores? Código de línea. Arrancando con el código de línea, Ahora, yo he tomado el código de línea, en el código de línea. Creo que se puede detectar los niveles de valor a los cuales se transmiten mucho en este grupo. Por ejemplo, el código de línea era para armar, o menos a los tres. Y ya estábamos en el código de línea. ¿Cuál es el código de línea que a los clientes? ¿Cuál es el código de línea que a los clientes? ¿Cuál es el código de línea? Este código, el cliente, estos son 5 goles, el código de línea. ¿Ven? El cliente sería un no retorno a cero, un impolado. Esto ingresa a tu modulador, con una portadora analógica. Y esto sale una señal modulada digitalmente. Esta señal es la que se somete a la relación señal-ruido. De manera clara que si hay una modificación de esta señal, yo después no puedo obtener esta señal. Exactamente igual. Voy a obtener alguna señal que puede ser luego esta que tenés acá. Si tu comparador dice que simplemente es esto, ICO, pinta la tensión de... ¿Sí? ¿Dónde dice eso? Referencia 5 goles. Si son 5 goles, este es 1. Y si no es 5 goles, es 1. Claro. No tenemos espacio entre medio Si tiene RS232 Más 3 y menos 3 Y cuando cae el RS232 Un valor entre medio de estos dos Detecta el caer de error Sin necesidad de encontrar ningún código Exacto Que tenés que hacer vos Es decir, si yo juego con este código de línea Yo me tendré que hacer Modificar nuevamente Para poder detectar errores Y poder codificar Para No solo detectar Sino corregir los errores Entonces depende de que código voy a utilizar acá En dirección de errores Pero esto que hace, baja la eficiencia Cuando las tasas de clientes están realizando Porque va a consumir tiempo Y hemos visto los códigos de bloque ¿Se acuerdan? Para esto eran los códigos de bloque Entraban 4 bits salían 6 bits, 10 bits Depende Entonces, antes tenés que Generar algo Para que no ocurra Es decir, que lo que ocurre En el nivel de uso Entra en niveles superiores De errores Bien Entonces ¿Cómo visualizamos esos errores? Ya lo vimos con el Buen analisis ¿Se acuerdan? Dijimos Como vamos a utilizar Nodolesión multinivel Para poder trabajar A alta velocidad de transmisión La imagen Tiene que ser una imagen Mítica y este punto Tiene que estar definido En cambio Si yo tengo un error Es decir que este vector Va a estar variando Entre estos dos puntos Porque Acuérdense que Modulación multinivel Es amplitud y fase La amplitud es la que va a estar Variando constantemente Debido al ruido Y ahora ese vector Va a estar Errando La posición Va a tener una posición errática Que va a describir Esta mancha En tiempo real Entonces Fíjense Si yo pongo El pulmón ales De la entrada De diseñar Me otorga esta imagen Entonces Un ingeniero del sistema Cuando suelo ver la imagen Dice Acá Yo tengo problemas Cuando usted tiene problemas Cuando el software No avanza Están descargando Alguna aplicación Lo que fuese Y no avanza Ustedes piensan Primero en un hacker ¡Uh! El cortafuego Es Cacería de brujer De hacker Vayan y vean Que está pasando Con el problema de análisis En el gabinete de entrada De las señales Y si ven esto Dicen No Acá el problema Es con el hardware Quiere decir Fíjense Una relación De 15 de 20 Y yo estoy trabajando Con una modulación De 64 cuba M ¿Cuál será la respuesta Por parte del ingeniero del sistema Para que esto El piso funcionara Bajar el nivel de población Bajar el nivel de población Ahora dice No che Podemos mejorar La relación señal-ruido Tiene que agarrarlo De los pelos a los niños Y venga Y arregle El subgrupo tramo Que mejora la relación señal-ruido El prestado del servicio Quiero Por ahora Baje los niveles de población Y esto va a funcionar Lento Pero va a funcionar Pero ya Me soluciono No Está todo perfecto No Lo estoy viendo acá Y lo tomen alguien Sin canal Tiene una relación señal-ruido Y fíjense El B Claro Por eso está pidiendo Retransmuciones constantemente Es a la menos 2 Quiere decir Que comete Un error Cada 100.000 enviados ¿Lo están viendo? Lo están viendo Y acá Están los niveles En microvolta Señal Inclusive En todos los parámetros Entonces Acá se pusieron las pilas Los niños Y ¿Qué hicieron? Miren Mejoró la relación señal-ruido De 29 dB Y ahora está nítido Con lo cual Ustedes están Recibiendo una muy buena señal Y fíjense Cómo creció El nivel de tensión Con lo que están recibiendo La señal De 19 Micromol Pasó A A A 51 Estos son de Begón Bien ¿Cuál es la situación Para todo esto? Utilizar fibraú Entonces ahí Ahora ¿Todos tienen fibraúntica Hasta su domicilio? No Sí Y en un pueblo Vayan a pedir fibraúntica Sí, perfecto Pero tienen que pagar Usted Entonces se cobran No, dejan No, dejan No, dejan No, dejan Bien, gracias Entonces Puede llegar hasta el edificio Que es el FTTB Este es un gráfico Muy sencillo De entender Pero lo mejor Es tener FTTH Hasta el domicilio Pero Cuando usamos FTTH Vamos a utilizar Acuérdense Una tradición Direccional Necesitamos trabajar Con dos Los actitudes de onda Y acá se habla De Redes ópticas Pasivas ¿Por qué? Porque no pongo Un amplificador Sino que con un cristal Logro la multiplexación Y la multiplexación Entonces Este por ejemplo También puede transmitir video Y no otra La amplitud de onda Pero Si yo tengo Dos actitudes de onda Ahora voy a tener Lo que se llama El ruido homodino Porque ahora sé Que nuestro fotoconversor No emite Una En la longitud de onda ¿Se acuerdan? Es un ancho espectral Entonces esto es ideal Entonces se van a mezclar Esos anchos espectrales Y esos anchos espectrales Cuando se mezclan Generan el ruido homodino Lo hablamos en términos De la longitud de onda Pero eso escapa Hasta ahí Para que ustedes No crean Que el hecho de tener Fierro óptica Está todo solucionado Entonces vemos que Todo el enlace óptico Lo mejor es que llegue A un usuario Porque si tienen algún tramo El tramo restante Va a ser De la forma más débil Entonces Ustedes tienen un modelo Un modelo óptico Que llega a su suficientia Tan feliz Que tienen Después de la fiera óptica Ahora ¿Cómo se enlaza Con ustedes Con el modelo? ¿Por dónde? ¿Tiene el tecnología que utiliza? ¿El tecnología que tiene el cable? ¿Fuerte y claro? ¿El tecnología que tiene el cable? ¿Dónde se conecta El tecnología que tiene el cable? Desde el monoma ¿Y acá dónde se conecta? ¿El transporte? Bien Se conectan acá Feliz Se pone un cable de estos Y se muero Como aprendimos a limpiar ¿No? ¡Oh! Voy a Técnico de la cuadra Che, limpiarme Un metro y medio Porque lo Y a qué velocidad Hay que trabajar Claro Que tienen un enlace De un giga de 10 por segundo Y que trabaja esa velocidad Y acá van a utilizar Un cable Un TP O sea que ni siquiera Está apantallada Y encima Las manos No ustedes Y se mueven No hay que encender No hay que encender La ámbrica No sé Quiero Quiero mostrar con esto Que si quieren utilizar Esa velocidad de transmisión No vale Que tienen cables certificados Que vienen En bolsita Sellada Y homologada No sé Son caros Son caros Se han comprado Un modelo Que quieren trabajar La velocidad Más vale Que es un cable apantallado Certificada Certificada De los conectores O sea De ningún modo Utilice ¿Qué otra opción Tiene? Inalámbrica La alambrica Ahí ¿A través de qué Se conecta? Wi-Fi Es una marca 2.11 2.11 Y más vale Que es cuál Ah Muy bien Es que es una pregunta De Es decir Una pregunta De un parcial Es decir ¿Y por qué Si yo puse La A No quería trabajar Alta velocidad No tenía un modelo Óptico? Bien Luego ¿Cuál sería lo mejor? Se debe tener Tu estación de trabajo Cable Cable ¿Y qué tipo de cable? Cable al torno De red Al torno ¿Y qué medio físico Utiliza para ese cable De red Guaxial No Core ¿Para qué le decíamos Fiera óptica? Fiera óptica Un patch core Fiera óptica Claro ¿Y es así? Pero ¿Pero qué tiene que tener En tu ordenador? Un fotogonial Un puerto óptico Pero sobre todo Tiene que tener Porque acá le mostré Un router Tiene que tener Una salida óptica Algunos que te ponen Llegan pero no tienen Salida óptica Y tú dices Ah bueno No más Dice No quiero comprarme La notebook Que tenga todo Bueno Que tenga el puerto Pongo Perfecto Y le sale Mil dólares más Bueno Sí Cualquier puerto óptico ¿Tiene donde conecte Ese puerto óptico? No Lo conecto Como dicen ustedes Guayper Como ingeniero Como que se va Estás conectando ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Eh? ¿A quiénes los consultan? ¿A ustedes? ¿Qué es vos que estudiaba? ¿Vos que soy ingeniero? A ver Yo quiero así ¿Para qué le querés conectar? No Para estar siempre En Instagram Conectate vía 802.11a Y solo ¿Sí? Entonces No quiero que no estación de trabajo Porque voy a hacer Minería de criptomonedas Ah Entonces Tengo que tomar en cuenta Que el trabajo más débil Define la fortaleza De toda la cadena De enlaces De esa última milla Ya sabemos por qué Ya lo vimos por qué Nosotros pagamos Todo lo que es Bacón IP Fira óptica Por eso ahora Todas las empresas Están dando La última milla Y algunas se las están cobrando Entonces Dije Por ahora de acá Y nos volvieron una De estos mojones Ahora pues Fira óptica Está pagando entre todos Esto estaba En el parmán En el FUY Estaba en el parmán En el FUY En el FUY Estás España ¿Cuál es el error acá? ¿Cuál es el error acá? De esta FUY La particular Puedes ver No Porque están en la esquina Pusieron una vallita Y acá dan vueltas Los autoceren Bien Bueno En fin Ya con Ingenieros están viendo algunas particularidades que hacen el rendimiento de esa red anteriormente. Ahora, si toda esa red de última milla, todos están por ahora viviendo 100 megadits por segundo 300 megadits por segundo la cosa va a funcionar pero si ustedes rentan 10 gigadits por segundo, vamos a tener problemas con la relación de un milla con la relación de un millón, con la alternación etc. O sea, creo que no es solamente que llegue el fibra óptico, sino en qué condiciones llegan bien veamos dijimos esta es acá la distancia a la cual ustedes se encuentren físicamente, todo está planteado para una milla, para unos 0.6 kilómetros desde el mercado de servicio si ustedes están a más de una milla fíjense, cualquiera sea el sistema que ustedes renten, evidentemente la velocidad real de transmisión va a ser la que les permita ese último tramo entonces no es lo que ustedes pagan sino su realidad tecnológica de esa última milla muy personal ahora, tenemos fíjense, acá lo que ya dijimos los filtros, filtros pasa abajo pasa alto y la diapositiva la que hace es explicar lo que estuvimos hablando recién bien, ahora hay alguna cuestión de ese ancho de banda lo que se va a hacer es dividir y esto presta la atención se va a dividir en lo que se denominan canales DMT multiplexación discreta multi tono vamos a dividir todo ese ancho de banda ascendente y descendente en subcanales se llaman DMT la tecnología es multiplexación discreta multi tono el ancho de banda y eso se lograba a fuego el ancho de banda de esos canales DMT es de 4.312,5 Hz entonces el ancho de banda de cada uno de los canales los cuales yo voy a subdividir es de 4.312,5 Hz como siempre vamos a hacer una cosa bien, entonces dijimos voy a subdividir ese espectro tanto del ascendente como del descendente en subcanales de un ancho de banda de 4.312,5 Hz pregunta ¿cuántos canales ascendentes y cuántos canales descendentes tengo en la tecnología de CD? hagamos para el canal ascendente ah aquí nadie anota 30 31 canales entre 30 canales bueno que con 30 que con 31 canales ¿cuántos canales? ¿cuántos le da? 31 si no no con más 0 ah entonces pero canales enteros no ponen entonces ¿te le das con menos o con más? con menos con más con más con más le das con más ¿es para qué? vos puedas efectivamente trabajar en ese digamos el que está en el saldo es cierto pero lo que ocurriría sería fuera de este pero cuando se da 160 justamente hago calcular 19 valor exacto entonces lo que se asume son 32 canales ¿sí? ¿y los de 70? ¿cómo es el cálculo? ¡ah! la pregunta del millón por fin apareció ¿cómo es el cálculo? o sea te dejo comentar miren miren razones que ponen en pausa su cerebro lo dije yo ¿no? ¿está vamos a aquí tengo 100 pesos tengo 100 pesos voy a ir al supermercado o al kiosk a comprar cervezas botellas de cervezas vacías vacías ¿cuántas podré comprar? vos me preguntaste ¿cómo hay que calcular? bueno entonces la explicación que estoy buscando es para que razones tenemos 100 pesos queremos comprar botella de cerveza bien mil pesos bien mil pesos y la pregunta del millón ¿cuántas vamos a comprar? ¿cómo tengo que hacer? ¿tiene que procurar una empresa de cerveza? perfecto el precio de la cerveza son 432,5 eso ¿eh? y 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 Ahora ¿Qué significa esto? Hay otro valor que anda dando vueltas que es 256 que es el estándard digamos el estándar exacto con estos parámetros son 210 Pero ADSL habla de trabajar En la teoría de la bibliografía Van a encontrar 256 canales Por eso a veces también están citados 256 canales Bien ¿Cómo hacemos para obtener ahora La máxima velocidad De cada uno de esos canales De mente ¿A qué va a ser igual? Tenemos que bailar a ser La relación sea en el cubidor La máxima velocidad ¿Cuál va a ser? Bueno, ¿cómo la captura? La máxima velocidad con Nightwix ¿Qué relación van a tomar? ¿Qué relación de adoroide van a tomar? Para la madre Ah, sí ¿Y por qué toman la más alta La sinodisicia? Porque vamos a contar Si tenemos más vacaciones en el ruido Vamos a poder decir más bien ¿Y por qué toman esa Esa cuadra que está ahí Y la nutrición anda allá Porque nosotros se encontramos Muy bien Muy bien Estamos sacando el cubo a la piedra De esa misma línea Estamos tratando de trabajar A mayor velocidad Antes de cambiar Por biodeo ¿Qué es lo que se está haciendo? Bien Y tomamos 55 Efectivamente Porque es la mejor relación Se da ruido Es esperable Para ese tipo de líneas Por eso dice la máxima Para esta tecnología Listo ¿Cuánto le da? Ando sea en medio De un millón De un millón De un millón Exacto Esto no tiene niña No es Un millón De un millón De un millón 316.5 237 ¿Qué? Gracias ¿Qué estás calculando? Primero ¿Qué estás calculando? La ¿De qué? De De un canal De un canal ¿De qué canal? De un canal ¿De qué canal? Bien ¿Cómo calcularmos La velocidad máxima De ese canal De ese canal Todo es La velocidad máxima ¿Qué es lo que se está calculando? ¿Qué es lo que se está calculando? ¿De la cantidad de ¿Como hemos dicho que lo vamos a llamar? ¿En el ento de las operaciones? Bien. Entonces, ¿qué antes de banda tiene? Cuatro minutos, tres minutos. Tres minutos, tres minutos, tres minutos. Bien. Y ¿cuántos niveles tenés ahí? Tres minutos. Y en el medio no hay algo que llamarlo, lo van a ir en fase dos, tres. Sí, lo van a ir en fase dos, tres. En el número de dentro de la computación, en la ecuación fórmula, ¿Vieron que pasan de largo? ¿Qué? En el medio no hay en pie. No, en el medio no hay en pie. No, en el medio no hay en pie. Ahí levantando el circo porque me dan cuenta. Claro, pero atrás, pero. ¿Tienes? 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 Lo que están haciendo, lo hacen en las calculadoras y por eso pasan de largo? Y en el parcial les ocurre lo mismo. Y si no sería nada, el problema es que afuera les puede pasar lo mismo y no van a tener trabajo. Tienes que hacer todo el desarrollo, paso a paso, paso a paso, y para poder hacer la ingeniería inversa. Paso a paso, paso a paso, ¿eh? Bueno, las clases que vienen tengo que acelerar voláticamente, ¿eh? A ver si hay otra opción. Leen, leen.